Manolo Se le piló y ahora Manolo es toda una mujer desde que va Por el lado de la vida más salvaje, sí Manoli Por el lado más salvaje de la vida Natalia era un poco pija, libertina y sin manías Sus amantes mantenían su piscito de estudiante Pero eso sí era muy decente, sus clientes eran ricos, finos y elegantes Y así sobrevive Por el lado más salvaje de la vida, sí Natalia Por el lado más bestia de la vida